¡Suscríbete al canal! Esperemos que cargue y luego vamos a estar seleccionando un diseño en blanco. Vemos que existe la categoría de Fashion Poster y existen diversas categorías. En este caso le ponen como título Poster. Vemos Poster del Día de la Madre, Poster de Navidad, Poster de Cumpleaños, de Noticias, de Horario Escolar. Nosotros vamos a estar realizando un Poster o en este caso un Cártel Vertical para la promoción de viajes al país de Perú. Lo primero que hacemos siempre es establecer el título de nuestro proyecto. Es por eso que en la parte de arriba vamos a estar escribiendo promoción de viajes. Vamos a escribir promoción de viajes a Perú. Bien, vamos a acercar un poco la página. Aquí tenemos entonces lo que sería la página número 1, la parte de acá de elementos, los archivos que vamos a subir, el texto, los proyectos de nosotros y las apps que podemos poner, como en este caso un código QR. Podemos ponerla para generar un código QR de lo que es nuestra promoción. Acá en la parte de arriba tenemos lo que es probar la cuenta profesional, nuestro perfil, si deseamos invitar, las estadísticas de nuestro proyecto, que estas son estadísticas para cuentas profesionales. Tenemos la parte de imprimir carteles y finalmente lo de compartir. En la parte de abajo tenemos entonces las notas que deseamos agregar y el ajuste del zoom que tenemos en nuestra página. Aquí este botón es para duplicar la página y este para agregar una página nueva y finalmente el botón de aquí para agregar un comentario. Lo primero que vamos a hacer, vamos a seleccionar un fondo y vamos a estar poniendo un marco para la imagen. Vamos a agregar los marcos de imágenes que vamos a utilizar. Sería una imagen principal de Perú. Vamos a dirigirnos a la parte de abajo y acá en esta parte de aquí donde dice marco, vamos a seleccionar uno de los marcos que esté a nuestro gusto. Recordando que vamos a utilizar esta parte de acá arriba para poner una imagen del país. Bien, estaremos seleccionando esta imagen de aquí. La vamos a colocar acá, este marco, y lo vamos a ampliar de tamaño para que cubra hasta aquí. Debe cubrir hasta la mitad. Luego vamos a poner un marco circular, es por eso que vamos a escribir círculo. Y vamos a estar seleccionando uno que tenga contorno, uno de los de acá, de los del final, este que está aquí. Vamos a estarlo seleccionando y lo vamos a estar ubicando por esta parte de aquí. Vamos a copiar tres. Aquí tenemos uno, tenemos el segundo y finalmente el tercero, que iría por esta parte de aquí. Bien, lo otro que vamos a hacer, vamos a insertar en la parte de abajo una forma, pero antes vamos a establecer un fondo para esto y por eso que vamos a escribir aquí fondo degradado. Damos Enter, buscamos en la parte de fotos y en foto vamos a estar seleccionando un fondo a nuestro gusto que esté degradado y en este caso que sea gratuito. Vamos a buscar aquí, vamos a seleccionar este de aquí, vamos a hacerle un giro tanto horizontalmente como verticalmente para que la parte del celeste quede en esta esquina de aquí. Vamos a utilizarlo aquí, lo vamos a ampliar y luego vamos a enviar al fondo. Lo ampliemos hasta que cubra hasta aquí y vamos a estar posicionándolo en el fondo, bien, que quede de esta manera así. Luego vamos a estar buscando la bandera de Perú, es por eso que escribimos Perú. Y aquí en la parte de elementos gráficos vamos a estar seleccionando la bandera, esta que está aquí. Vamos a insertarla, para insertarla le damos clic y luego vamos a disminuir su tamaño y lo vamos a estar colocando en esta parte de aquí. Aquí vamos a insertar un título, aquí agregamos texto, vamos a agregar un título y vamos a escribir Perú. Luego vamos a estar seleccionando la fuente que se utiliza para dar el nombre de Perú, que es la fuente White Star. Seleccionamos este título, en este caso esta caja de texto la seleccionamos, vamos acá a la parte donde tenemos esta herramienta. Aquí tenemos lo que es la fuente, el tamaño de nuestra fuente que está aquí, que es 134. El color, si deseamos negrita, si deseamos cursiva, subrayado, activar mayúscula y minúscula. Lo que es la alineación, alineación a la izquierda, alineación justificada a la derecha. Aquí la parte de lista, lo que es el espaciado, interletrado y lo que es el interlineado, que está aquí, que está en 1.4. Tenemos acá, anclar la caja de texto, como deseamos mantenerla, lo que son los efectos y finalmente lo que es animar para dar la animación a este texto. Acá tenemos la posición, si la deseamos delante de esta imagen o del marco, si la deseamos detrás del marco, vamos a mantenerla aquí delante. Seleccionamos nuevamente, vemos que tenemos la opción de copiar el estilo para insertar un nuevo texto, la parte de la transparencia. La tenemos en 100, si deseamos agregarle un enlace y para bloquear esta caja de texto que nadie la pueda modificar o si estoy moviendo, que no se pueda modificar dentro de mi página. Vamos a desbloquearla para proceder a buscar lo que es la fuente, que le vamos a poner, que en este caso es white, star. Vamos a estar seleccionando la primera y esta es la fuente que se utiliza para dar el nombre de Perú. La ubicamos por aquí, vamos a cambiar el color, aquí le vamos a poner un color blanco y ahora vamos a dirigirnos a nuestro navegador y vamos a estar copiando una imagen de Perú. En este caso voy a seleccionar esta de aquí, le doy copiar imagen y voy a dirigirme a Canva y la voy a estar pegando. Así que me la ubico por aquí, le doy pegar y luego esta imagen antes de pasarla al fondo aquí, voy a seleccionarla, la parte de aquí tenemos diferentes opciones. Para imagen tenemos la opción de editar imagen, recortar imagen, girar imagen, la parte aquí de la información de la imagen y animación. Esto ya lo hemos visto anteriormente, vamos a darle donde dice editar imagen y luego vemos que tenemos un ajuste aquí, tanto del brillo como del contraste, saturación. Si deseamos ver todo, aquí tenemos entonces ya lo que es la matiz de colores. Vamos a seleccionar ajustar aquí para seleccionar los efectos fotogénicos y vamos a estar seleccionando el efecto que dice Capri para darle un color vivo a este paisaje. Y luego lo vamos a estar ubicando en la parte de arriba. Bien, vamos a volver a verificar que se haya puesto el efecto de Capri. Ahora sí, bien, tenemos ya entonces nuestra imagen de fondo de Perú con nuestro título. Ubicamos la bandera por aquí, por esta parte y en esta parte la vamos a rellenar de imágenes de Perú. Para eso nos vamos a elementos y en elementos escribimos Perú. Ya tenemos escrito Perú, vamos a seleccionar donde dice Foto y vamos a estar seleccionando fotos gratuitas. Vamos a seleccionar estas tres, esta la vamos a eliminar. Vamos a seleccionar esta de aquí y finalmente seleccionaremos una de las de acá abajo. Vamos a seleccionar esta de aquí de los niños. Esta de aquí de los niños. La vamos a estar ubicando, solamente le damos clic y la arrastramos hasta la forma que deseamos que se mantenga. Aquí en este caso yo deseo que esta imagen cubra este marco. Y si deseo que salga más para la parte de arriba, me ubico aquí. Puedo intercambiar estas imágenes de aquí. Vamos a cambiar esta posición, vamos a ubicar esta por acá arriba. Y luego esta la vamos a dejar por aquí. Bien, le podemos ampliar un poco más el tamaño. Lo vamos a dejar aquí. Vamos a cambiar lo que son los colores de los marcos. Vamos a seleccionar este color rojo. Le vamos a dar este rojo. A este le vamos a dar al color verde. Vamos a darle un color rojo. Y al otro le vamos a dejar el color blanco. Y finalmente este que está aquí, el principal, le vamos a cambiar el color blanco a color rojo. Y luego el color verde que está aquí, le vamos a poner este color de aquí. Que es el de la imagen que estamos trabajando. Bien, vamos a buscar ahora avión. Y empezaremos a establecer lo que es la promoción. Vamos a seleccionar este de aquí. Lo ubicamos por aquí. Le disminuimos lo que es el tamaño. Y le hacemos un giro que quede direccionando hacia las imágenes. Vamos a disminuir un poco más el tamaño. Lo ubicamos aquí. Nos vamos a la parte de color. Vamos a seleccionar este color. Luego vamos a volver a buscar Perú. Para seleccionar un elemento gráfico de ubicación de Perú. Que es este que está aquí, que es cuenta profesional. Lo vamos a seleccionar. Disminuimos su tamaño. Y lo vamos a estar ubicando en esta parte de aquí. Porque aquí vamos a estar seleccionando nuestro texto. Y finalmente una forma la cual va a estar haciendo la promoción del viaje. Bien, ya hasta el momento llevamos nuestro proyecto así. Vamos a dirigirnos a la parte de texto. Y en texto vamos a agregar un título. Y a este título le vamos a poner lo siguiente. Luego le vamos a disminuir el espaciado que tiene aquí. Para eso nos vamos a la parte de acá donde dice espaciado. Y donde dice interlineado vamos a disminuirlo. Vamos a posteriormente cambiarle lo que es el tipo de fuente. Vamos a ponerle a este. Vamos a ponerle un tipo de fuente diferente. Vamos a ponerle el azor. Sums. Esta de aquí. Vamos a estar seleccionándola. Vamos a estar seleccionándola. Y le vamos a cambiar el color a este texto. Vamos a darle el mismo color que tenemos por aquí. Por esta parte. Para eso seleccionamos aquí donde dice color. Y seleccionamos este color de aquí. Bien, vamos a insertar un texto normal. Al cual le vamos a escribir lo siguiente. Bien, después que agregamos este texto. Vamos a estar buscando elementos gráficos de Perú. Antes de salirnos de aquí. Vamos a estar buscando otro elemento gráfico. El cual vamos a estar ubicando en la parte de aquí. Vamos a buscar específicamente uno que cuente con... Puede ser una mano de Perú. Vamos a estar buscando aquí. Vamos a subir para encontrarlo por acá. Vamos a estar seleccionando este elemento gráfico que está aquí. Vamos a estar disminuyéndole lo que es el tamaño. Para ubicarlo en la parte de acá abajo. Justo delante de la forma que vamos a insertar. Lo ubicamos aquí. Más o menos en el centro. Y luego vamos a estar seleccionando en elementos. Vamos a buscar forma. Degradada. Le damos en elementos gráficos. Y vamos a estar seleccionando una de las formas que aparecen aquí. Importante que sea una forma gratuita. Para que no se aparezca la marca de agua. Encima de lo que es la forma que vamos a insertar. Vamos a estar seleccionando esta de aquí. Le vamos a estar haciendo un giro de 90 grados. Para que quede así. Y lo vamos a estar seleccionando por aquí. Lo vamos a posicionar justo detrás de la mano. Así que nos vamos acá a posición. Mover detrás. Y le vamos a cambiar los colores. En este caso vamos a seleccionar el color de acá. Debe ser el color rojo. Y el color amarillo que vemos acá. Vamos a ponerle un color azul. O un color celeste. Así como este que está aquí. Lo vamos a buscar. Podemos seleccionar este de aquí. Y le vamos a modificar los colores. Vamos a seleccionar un color rojo. O un color blanco. Puede ser en esta parte. Y el de aquí del centro. Vamos a seleccionarle un color blanco también. Solamente le vamos a dejar un contorno de color negro. Vamos a disminuir el tamaño. Y lo vamos a estar ubicando por aquí. Justo en la esquina de esta forma que hemos agregado. Aquí vamos a estar poniendo lo que es el número de teléfono. Para eso le damos en agregar un texto. Y aquí en agregar texto vamos a ubicar esto en la parte de acá abajo. Vamos a estar poniendo lo que es el teléfono de contacto. Vamos a poner 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Lo ubicamos por aquí. Vamos a disminuir el tamaño. Vamos a darle un tamaño de 28. Y lo vamos a estar ubicando por aquí, por esta parte. Vamos a copiar ese mismo texto. Y lo ubicamos en la parte de abajo. Y acá vamos a estar poniendo lo que era el sitio web. Que sería arroba viajesseguros.com Le cambiamos lo que es el tipo de fuente a estos textos. Y le vamos a poner la misma fuente que hemos puesto para el texto de arriba. Que es esta de aquí. Acá vamos a buscar en elementos lo que es un círculo. Luego seleccionamos este de aquí. Y lo vamos a cambiar de color. Vamos a darle un color rojo. Vamos a ubicarlo justo encima de la forma que tiene color blanco. Y acá estaremos poniendo... Vamos a aumentar un poco el tamaño de estos dos textos. Y acá estaremos poniendo 30% de descuento. Lo ubicamos aquí. A este le vamos a seleccionar el tipo de fuente. Vamos a buscar esta fuente abril. Fades. Aumentamos el tamaño. Y aquí es de esta manera. Y luego vamos a copiar este mismo. Lo pegamos aquí abajo y acá vamos a poner off. Y le disminuimos un poco el tamaño a este texto de abajo. Que queda así. Luego, para añadirle pequeñas ilustraciones a esto, entonces lo vamos a hacer. Vamos a buscar en elementos, vamos a buscar viajes. Aquí podemos seleccionar esta maleta de aquí. La vamos a colocar en la parte de acá de esta esquina. Disminuimos el tamaño. Le hacemos un giro. Que quede de esta manera. Y luego nos vamos a sacar la parte de transparencia. Y vamos a disminuir la transparencia. Luego vamos a colocar estos tickets. Los colocamos por aquí. Y disminuimos también la transparencia. Y finalmente podemos poner una maleta para ubicarla en la esquina del otro lado. Vamos a seleccionar esta de aquí. La colocamos por aquí. Repetimos los mismos pasos. Y ya para finalizar vamos a buscar luz. Seleccionamos una de estas luces que podamos modificarle los colores. Vamos a buscar una de aquí. Como esta que está aquí. Vamos a seleccionarle el color rojo. Y la vamos a posicionar justo detrás de la imagen. La copiamos y la pegamos para las demás imágenes. Y a cada una hay que posicionarla dado que unas quedan delante que la otra. Así que la vamos a enviar atrás. Para que tenga ese efecto de la luz roja justo detrás de las imágenes. Vamos a proceder a descargarlo. Para eso nos vamos a dirigir a la parte de compartir. Y en compartir nos saldrán las opciones de presentar. Presentar, grabar. Enlace para solo lectura. Compartir como una plantilla. Y descargar. En este caso voy a seleccionar descargar como imagen. Le doy en descargar. Vamos aquí. Le damos en descargar gratis con marca de agua. Finalmente una vez descargado. Vamos a estar buscando la dirección donde se ha descargado. En este caso tengo lo que es el escritorio. Vamos a estar dándole doble clic para abrirlo. Y así estaría quedando finalmente lo que sería el cartel vertical de la promoción de viajes a Perú. Y eso sería todo por este capítulo. Recuerda darle like al video y suscribirte a mi canal. Hasta la próxima.